¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Rosales Cruz, soy alumno de la Universidad Tech Millennium. Traigo un pequeño tema que es el cambio climático perteneciente a la comunicación efectiva. Vamos empezando, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es la versión global del clima en la Tierra. Este fenómeno es debido a causas naturales, pero principalmente, ahorita en estos tiempos es ocasionada por el hombre. Dice que en la Tierra siempre ha existido el cambio climático por su propia naturaleza, pero, repito, en estos tiempos es ocasionado por el hombre. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático, formado por la atmósfera, la litósfera, la biosfera, la acrilósfera, que es el contorno de nuestro planeta, toda la vida, todo lo que origina la vida en nuestro planeta. Este efecto perdura por largos tiempos, puede tardar mucho tiempo en volver a lograr a retomar su propio equilibrio. Los cambios climáticos siempre han existido en el inicio de la Tierra. Por lo largo siempre fueron las variaciones orbitales, la variación de la actividad solar, que viene siendo la lluvia solar, impactos de meteoritos en tiempos anteriores. Pero ahorita, ahorita el principal indicador es la actividad industrial. ¿Quién lo ocasiona? Obviamente el principal ocasionante es el ser humano. ¿Cómo? Pues con sus gases tipo invernadero, que viene siendo los gases que mangan, los hechos que mandan las industrias y nuestro medio de transporte, aunándolo a la tala de árboles, ¿sí? ¿Cómo es su efecto? Su efecto gas invernadero. El gas crea una tipo capa, que cuando ingresa la radiación solar, evita que salga el calor, ocasionando que se nos haga, que se nos encapsule y la temperatura de nuestro planeta se incremente, ¿sí? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es el impacto que lo ocasiona? El descongelamiento de los polos, ahí ocasionaría el incremento del nivel de nuestros océanos. Otros cambios serían modificarnos los sistemas hidrológicos, no sé, lluvias, sequías, inundaciones, ¿sí? Y alteraciones en los climas también. En lugares donde hacía frío hace mucho calor y en lugares donde hace mucho calor hace mucho frío, ¿sí? Viceversa. La temperatura de la Tierra a lo largo de esos tiempos. Yo ahí me enfocaría y daría el inicio desde la revolución industrial, ¿sí? Desde ahí para mí es donde se origina el calentamiento global ocasionado por gases invernaderos por el hombre, ¿sí? Se dice que desde el inicio de la revolución industrial hasta nuestros tiempos, la temperatura de la tierra ha aumentado 0.8 grados. Es muy grave, ¿sí? Porque ocasiona un desequilibrio en nuestro ecosistema, en nuestro clima, ¿sí? Podemos frenar este cambio, o sea, ¿se puede frenar? Sí, se puede frenar. Pero tenemos que hacer algo principal que es concientizar al ser humano sobre el problema, ¿sí? Dárselos a conocer más a fondo para que el hombre, el ser humano se pueda concientizar y pueda cuidar y pueda querer un poquito más esta casa que es el planeta, ¿sí? Que si algo falla, obviamente, pues a como vamos ahorita en estos, así a este camino que vamos, la verdad, vamos derechito a nuestra extinción, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? ¿Cómo podríamos contribuir? Obviamente, desde tu casa es algo sencillo que podemos hacer, como cambiar tus focos por focos ahorradores, conducir menos nuestro automóvil, utilizarlo menos, ahorrar energía eléctrica, que si tu televisión está prendida, tú te sales y no la estás utilizando, pues la desconectamos, ¿sí? Reciclar nuestros residuos, separar nuestros desechos, plantar un árbol, la verdad que nadie planta un árbol ahorita en estos tiempos y cuidar el agua, que la verdad, eso nadie lo hace, nadie lo hace, ¿sí? Conclusión, este planeta es nuestra casa, tenemos que cuidarlo, ¿sí? Tenemos que quererlo, tenemos que amarlo, tenemos que hacer algo al respecto, porque si no, no tendríamos otra casa donde ir a vivir, la verdad, prácticamente, nos extinguieran, ¿sí? Se concluye también con que en estos tiempos el principal factor del calentamiento global son nuestros desechos, son nuestros gases de efecto invernadero, y es lo que nos está ocasionando este grave problema, tenemos que frenar, tenemos que concientizarnos, ¿sí? La verdad, la ignorancia del ser humano es tan grave, es tan grave la ignorancia del ser humano que nos hace ponernos a pensar en nuestros efectos, en el efecto que ocasiona el hecho de contaminar, ¿sí? La verdad, tenemos que cuidar este planeta, yo me pongo a pensar mucho en que qué pasaría en 30 años, yo tengo hijos, la verdad, yo tengo hijos y es preocupante, a mí me preocupa mucho este tipo de cambios porque no sé qué es lo que le puedan venir a futuro o cómo cambiaría en un futuro la vida mía, porque si podría, si se alcanzó a como va ahorita, como va ahorita de acelerado este cambio, sí alcanzaría yo a verlo y la verdad me preocupo mucho por el bienestar de mis hijos, ¿sí? Entonces, cuidemos mucho este planeta, tenemos que quererlo, tenemos que amarlo, ¿sí? Entonces, pues, la verdad es para concientizarnos y querer nuestro planeta, ¿sí? Pues, yo me despido, muchas gracias, espero que haya quedado esto claro y pues, hasta pronto, muchas gracias.